El siguiente ronita es un blues que se llama Neblina Gris El siguiente ronita es un blues que se llama Neblina Gris El siguiente ronita es un blues que se llama Neblina Gris El siguiente ronita es un blues que se llama Neblina Gris Y tu cuerpo fue una vuelta en tren a mi vida. Yo siempre pasé a llevar el volante de tu vida. Pero ahora que no te tengo, tu esencia pesa más. Y tu cuerpo fue una vuelta en tren a mi vida. Y tu cuerpo fue una vuelta en tren a mi vida. Y tu cuerpo fue una vuelta en tren a mi vida. Y tu cuerpo fue una vuelta en tren a mi vida. Y tu cuerpo fue una vuelta en tren a mi vida. Y tu cuerpo fue una vuelta en tren a mi vida. Y tu cuerpo fue una vuelta en tren a mi vida. Y tu cuerpo fue una vuelta en tren a mi vida. Y tu cuerpo fue una vuelta en tren a mi vida. ¡Gracias! 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 Una voz por él y mi tarra. La batería de a mí. Gracias.